Recordó los momentos de preocupación que vivió durante la inundación de su vivienda en el distrito de Cacatachi, señalando que no es la primera vez que ocurre. ¿Qué les ha afectado el agua? Sí, ustedes se bajaron del yuj, se bajaron sus sandalias, sus zapatillas. ¿Todo se ha llevado el agua? De aquí, cuando vino, bajó de ahí, le jaló la combaza de la huerta. Los que tenían sus ropitas, las cosas, las sandalias, zapatillas. Entonces, ¿por qué dejarla todo? Unos chicos sálvanos. Algunos chicos se han bajado y después decían, no podían ser sálvanos. Pues míralo cómo nos ha hecho. Esta era todito una cochadera, resbaloso. Así yo me he caído ahí en la tabla, resbalaban, ponía una tabla para nosotros pisar en esa cocha. Y entonces un resbalón acá, me dijeron a caminar, mi brazo, me había golpeado todo esto. Me he caído acá, pues, en día de la lluvia, así nomás que fue. Estaban por árboles, de aquí para pisar, y andan, cuando te pisan en esa cocha. Toda esta era una desatuita en la huerta. Por aquí abajo. ¿Las foyas se han llevado el agua? Sí, lo que había en otras cosas. En Bajo, nos salvan los baldes. Nos salvan los baldes. No, nos salvan con pocos sostenibles, decían. Sí, pues nos quedan así. Es que se han salzado ahí, pasaron un poco. Y lo que estaba en bajo y todo, lo que era en la huerta, se la jalan por ahí en el agua. ¿Es la primera vez que ocurre esto? Ya estamos por segunda vez de este. Y la primera vez no se ha sido así. Hasta ahí ha llegado hasta la mitad del agua. Y ese día seguía lloviendo. Realmente ha pasado. Yo corrí de miedo. Mi papá y este viejo ya no podía correr. Mi papá. Aquí estaba en agua. Estábamos andando. Nos salvan, ponían tabla acá. La tabla le tumbó, le botó, le jaló todito. Y entonces que nos ganamos todito, no podían ni cómo. De afuera también igualito. Afortunadamente la inundación no ocurrió en horas de la noche. De lo contrario, el resultado sería peor. La noche, ¿no? Esa vez ha sido la noche. Me preguntaba, ¿qué había pasado? Mira con mis criaturas. ¿Cómo había hecho yo? Mira que son criaturas. Tantas criaturitas. Hay un bebé de un año recién. ¿Qué es lo que le cita de repente usted en estos momentos, todo el día que ha pasado este mal momento con esta cosa temporal? No, algo de alguna cosa que me apoya. Ni siquiera pues porque ya esta es por segunda vez. Y a lo que nos está pasando. Los escolares de los niños, ¿no? Que se han perdido. Pues estaban ahí en el piso. No podíamos hacer todo esto. La baja del agua que va a ser con la baja mojada. Ya nos puede, nos sirve. Ya puede. ¿Cuántos colegiales, cuántos escolares hay en los niños? Tenemos este, cuatro son ahorita. Tengo acá. Cuatro, ¿no? Ah, cuatro son. ¿Qué necesitan a él? Pues a veces, a veces, sin sándalias, sin sus zapatos, zapatillas, sándales han llevado. De repente, necesitan ropita, ¿no? Zapatos para los niños, ¿no? Sí. Aquí eran también sus sándalias, sus zapatillas, lo que necesitan. Todo, lo dejaban. Buscaban, si no había nada. ¿Quién tiene que ir al agua y al cordón? Lo llevaban de frente. Ahora teme que las paredes de su vivienda colapsen debido a que quedaron resquebrajadas. Para cualquier apoyo, puede acudir a la cuadra 4 del Girón Sucre, en el distrito de Cacatachi, donde se ubica la familia Ogmin Sinaragua. Música Música Música